Viene el córner, va a venir el córner, cabezazo, la pelota va y sacan la pelota, siguen por del equipo de Wander, va a levantar la pelota Juancito Acosta, cambia de frente, viene para el cabezazo, rebota la pelota, es gol, 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 gol de Wander, del equipo bohemio, entró el tanque Rivero, solito, 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 Hernán Rivero, cuando entró un centro de Cogliata, la pelota se incrustó, rebotó en un palo, rebotó en el otro, gol de Wander, que hable el escorio a los 28 minutos, Wander 1, el equipo de Fenix 0. Así es, muy buen gol, luego de una jugada preparada del equipo bohemio, es el segundo gol para Rivero en lo que va de la apertura, le ganó el anticipo ahí al jugador Barbosa y después la puso en un ángulo, gran cabezazo, nada que hacer para el arquero Casanova y Wander se pone en ventaja y eso le da tranquilidad y vemos cómo ahora Fenix toma este gol del equipo bohemio y sigue presionando como lo estaba haciendo hacia el momento y veremos cuál es su respuesta. No hay una buena en ningún lado, va a levantar el centro del equipo de Fenix, la pelota queda bollando el área, para mí es córner, va a ver qué dice el árbitro, entró Casas, entró Casas que lo había pedido, vamos a ver quién salió, salió un hombre del equipo de Fenix que salió re caliente, pero bueno, salió, no dicen los cambios, pero sé que entró Casas, eso seguro, está ahí ya colocado de número 9 y el otro hombre que entró es Méndez en el equipo de Wander y salió el tanque Rivero, Méndez más rápido, Rivero un poco más, bueno, igual es rápido Rivero, ¿no? Entró Méndez arriba, bueno, y entró Casas arriba, dos números nuevos, hubo cambios en los equipos mientras estábamos hablando de esta novedad. Bueno, como les decía, amigas y amigos, estamos en un partido donde puede pasar cualquier cosa, tiene olor a empate, pero bueno, Wander tiene otras intenciones. Bueno, 77 minutos del partido, avanza por el sector izquierdo el hombre del equipo de Fenix que era en definitiva Puentes, ¿no? Era Puentes que entraba por ahí, sí. Ahora se mete Méndez entre dos, se mete Méndez entre tres, si la cambian puede ser gol, le hacen falta, penal, 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 penal contra Riolfo, a ver si la Riolfo es donde que se metía, sí, entró el faro por Puente, se metía Riolfo, me parece que era el hombre que se escapaba, ¿eh? Entraba Riolfo por ahí por el sector izquierdo, se metió de la punta al medio, eludió uno, eludió otro, me confundió que o era Méndez o era Riolfo, uno o dos era, era, bueno, vamos a ver qué es lo que cobró el árbol, otro fue penal, sí, penal, penal, penal para el equipo de Wander, bueno, la pelota queda en poder del hombre de Wander, se saca uno, se saca otro, y de puntín, de puntín, de puntín, era Méndez en definitiva, no estaba equivocado, me confundió la televisión, era Méndez, como se lo había dicho al principio, este hombre muy modedizo, bueno, dudoso penal, ¿eh? No sé si fue adentro o afuera, pero bueno, para mí, así como el otro fue adentro, esto me queda duda si fue adentro o afuera, ¿eh? Me queda duda. En definitiva, me confundió la televisión, pero era Méndez, como le he dicho al principio, el modedizo delantero del equipo Wander, se puede venir el segundo gol y caerse en la estantería en el Parque Capurro, se lo puedo relatar, vamos a ver quién va a relatar, si le va a pegar Méndez, quién le va a pegar, en definitiva, va a tirar, está Casanova, agazapado, se mueve, me parece que es Méndez el que le va a pegar, qué increíble, ¿eh? Entró Méndez solito, yo pensé que era Reolfo por lo habilidoso, ¿no? Me confundió la tele, pero de entrada vi la número 9 y dije Méndez, pero bueno, no se veía muy bien la imagen, estimadas amigas y amigas, ¿eh? Le va a pegar la pelota, el hombre de Wander, le pega, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! De penal bien cruzado Méndez, Méndez el chiquititito que entró, entró con todas las pilas cargadas, entró con todas las pilas cargadas, él lo fabricó, se metió de la punta al medio, le hicieron penal, él la pilló, él la tiró y cuando hay 80 minutos del partido, Wander 2, bueno, Wander 2, Méndez, Méndez, el hombre gol que se metió y la metió. Así es, y Mauro Méndez, otra vez, el hombre que parece estar llamado a cerrar los partidos a Wanderers, igual que en el partido anterior, acaba de ingresar el número 9, ya se la mandó solo, se la jugó a la personal, la falta se la hicieron a él, la falta fue del número 14 que también recién había ingresado y realmente una gran jugada del número 9 que termina convirtiendo el penal y hasta ahora creo que es merecido la victoria para el equipo de Bohemio. Viene el centro para el equipo de Félix, cabezazo, la pelota queda en segundo palo, puede venir, puede venir, puede venir, la pelota rebota y se va al córner, otro córner más para el equipo de Félix, otro córner más para el equipo de Félix, se está viniendo Félix con todo, con todo el punto de honor a descontar y después sigue la heroica, se viene, va a levantar el centro, la pelota viene al centro, cabezazo, resta la pelota, el equipo de Wander para liquidarlo, Félix que no se entrega, sigue tocando la pelota el equipo de Capurro, Félix, Félix, movriento, dice la gente, avanza con la pelota Félix, va la pelota para el puntero, la bajan, se queda con la pelota, va a entrar Gonzalo Vega, se va a meter, le va a pegar la área, intenta engancharse, la sacan, de nuevo la tiene Gonzalo Vega, la pasa, si le pegan la área puede venir, pero la saca un hombre de Wander y si es contragolpe, se puede venir el tercero, se puede venir el tercero, son tres hombres contra tres, avanza con la pelota el jugador bravo, bravo que se la puede dar para el jugador, bueno, ahora si la toca el equipo de Wander, cabezazo segundo, paro, gol, 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 golazo, golazo de Pais, que entró como un fantasma por el segundo paro, una triangulación perfecta, la pelota que la conducen, tuya y vía entre Méndez y Bravo, la pelota la levanta, el chileno el segundo palo, de dentro Pais saluda la bandera, lo deja clavado como una estaca, la conducción de Méndez, la pelota para Bravo, levanta el centro y el segundo palo, entró solito a cabecear, Likki, Likki el partido, Wander 3, Fenix 0. Así es, gran contra, este, que arrancó con un despeje que luego transportó Méndez por el centro del campo, abrió para el chileno Bravo, se la puso en la cabeza el segundo palo a Pais, y liquida el partido, ahora sí el bohemio, la diferencia estuvo en que los cambios de Wanderers sí dieron resultado, entraron muy bien los jugadores bohemios y supo administrar los tiempos del partido, ahora sí pegó y le baja el telón al partido, Wanderers 3, Fenix 0, octavo.